Hola, muy buenas tardes a Janet y buenas tardes a los televidentes de Nase Noticias. En estos momentos me encuentro a las afuera de las empresas de transporte intermunicipales de Barranca Bermeja, donde anteriormente hubo una denuncia por la cantidad de habitantes de calles que se presentaban en ese sector y que también incomodaba un poco a los pasajeros que venían a presentarse para viajar de la ciudad de Barranca Bermeja. También me encuentro con Efraín, quien es el representante legal de la Asociación Auxiliares de Transportes de aquí del distrito de Barranca Bermeja y nos va a contar un poco más sobre eso. Hola Efraín, muy buenas tardes, cuénteme cómo es el panorama el día de hoy con el tema de los habitantes de calle. Pues muy buenas tardes primero que todo. La verdad yo estoy viendo ahorita en estos últimos días que sí ha valido la denuncia porque por los medios de comunicación les agradezco que por medio de ellos es que también tenemos esto ya limpio. En este momento encontramos aquí agentes de la policía, encontramos la patrulla aquí al lado, que así fuera constantemente que dicha porque los indigentes al ver la patrulla, a ver agentes, se desalojan del sitio. Aquí en este momento no se ve ningún indigente, bendito sea Dios, ¿por qué? Porque la verdad nos incomoda y incomoda al pasajero, ¿por qué? Aquí hay muchos que llegan y se meten a los carros a cogerle las maletas y si no les dan plata los tratan mal, los escupen, les patean el equipaje. Entonces yo pasé una carta a la administración municipal, el cual a ver si nos podían colaborar con una dotación, que no creo que valga mucho, con una dotación para distinguirnos de tanto habitante de calle. Entonces pues ahí me mandaron unas respuestas del cual no hay recursos. Creo que no sea mucho lo que valga una dotación para acá, para nosotros somos 12 afiliados, el cual estamos legalmente constituidos desde el 2006 y no hemos tenido apoyo de la administración, el cual también les pedimos a quien le compita que nos dé unos reductores de velocidad, el cual también apeligra nuestras vidas y las de los pasajeros. Entonces por el momento agradeciéndoles a los medios de comunicación que nos están colaborando a lo máximo. Muchísimas gracias Efraín y bueno ese es el panorama que se vive en estos o que se evidencia en estos momentos en el sector en frente de estas empresas de transportes. Este es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.